aprieta la crisis a toda europa y es que están contra reloj prácticamente pues tienen que llenar sus reservas de gas y de electricidad ya esto pues ha intentado pues apretarse a diferentes países para que reduzcan su consumo eléctrico hemos visto cómo se hacía recomendaciones incluso para pues usar menos gas bañarse menos cocinar menos de ese tamaño está la crisis en toda europa y ahora un país más precisamente portugal los ha mandado por un tubo tal cual ante la solicitud de la unión europea en la que bueno se le pedía de manera puntual a portugal reducir su consumo eléctrico asegura no lo van a hacer no van a poder disminuir su consumo les pedía la unión europea bajar un 15% el consumo de este país finalmente este titular de energía de este país asegura no es viable esta propuesta y va en contra del plan de este mismo país pues así se la están viendo dura y cruda allá en toda la unión europea de esto y más nos va a hablar gaby lópez gaby cómo estás buen día hola qué tal público y bienvenidos todos a el chapucero internacional las cosas se están complicando en europa debido a que acaba de implementar nuevas acciones con tal de prevenirse y almacenar gas para el invierno esto principalmente debido a las consecuencias de las sanciones que emitieron contra rusia y debido a que no es posible como tal enviar todo el gas que había en acuerdo con rusia después de que se cerrara el gasoducto north stream debido a un mantenimiento además de que falta una pieza que venía de canadá que debería ya haber llegado a alemania que van a entregar a rusia todo este tranvía no han podido realizarlo debido a las sanciones contra rusia es por ello que gas prom informó a diferentes empresas que se encontraban en estado de emergencia por lo que era muy poco probable que entregaran todo el gas acordado ante esto la comisión europea hizo un llamado a los países miembros para reducir el consumo de gas a un 15 por ciento para todos los países pero no todos están contentos en ese caso portugal ha rechazado esta propuesta y aseveró que no puede aplicarse debido a que la comisión o el este plan no tienen en cuenta las diferencias entre cada país están completamente en contra ha explicado el ministro de energía de este país según el funcionario la propuesta es insostenible porque obliga a su país a quedarse sin electricidad también considera que bruselas no tuvo en cuenta que la península ibérica es una región con una infraestructura de abastecimiento energético muy diferente a las de otros países miembros de la unión europea pero llegando al punto de este plan en que consiste forma parte del plan de ahorro safe gas for the safe winter que significa ahorra gas para un invierno seguro busca crear una red de seguridad para las naciones europeas más vulnerables que ayuden a sobrevivir este invierno en el caso de que rusia aplique un cese total del flujo de gas este ahorro en principio sería voluntario pero se convertiría poco a poco en obligatorio sobre todo si se produce un mayor agravamiento de la situación energética con lo que sería necesario activar la lo que ellos llaman solidaridad entre los estados de la unión europea esto que significa que los países deberán estar preparados para compartir sus reservas de gas con otros países estamos hablando de que si yo en este caso portugal si logré almacenar la cantidad suficiente para abastecer a mi país en lo que dura este invierno tendría como tal que entregar cierta cantidad de gas a alguno de los países que ya sean no juntaron lo necesario o nunca tuvieron la oportunidad de juntarlo tal es el caso de alemania que fue uno de los países más afectados debido a este corte del nord stream el rechazo no es sólo de portugal españa también se ha manifestado en contra y ha declarado que defenderán los valores europeos pero no pueden asumir un sacrificio sobre el que ni siquiera les han pedido opinión previa esto lo dijo la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica para esta ministra la idea propuesta por la presidenta de la comisión úrsula von der leyen no es necesariamente la más eficaz ni la más eficiente ni la más justa pase lo que pase las familias españolas no van a sufrir cortes de gas ni de luz en sus casas esto lo aseguró la funcionaria porque es lo primordial uno diría si no tengo gas no tengo electricidad entonces al reducir la cantidad de suministro que tiene cada uno de los países para hacerlo equitativo quiere decir que las grandes ciudades sufrirían apagones este es el temor de la mayoría de los países por lo que en este caso la funcionaria de españa recalcó que estas obligaciones que están por encima en términos de esfuerzo lo que corresponde y se le pide a otros socios comunitarios es prácticamente imposible además de españa y portugal grecia ya se ha manifestado también en contra de esta propuesta luego de ser cuestionado sobre la posibilidad como última medida de realizar apagones rotativos en hogares y comercios o si existe también el pronóstico sobre su impacto en la economía a lo que los funcionarios o las autoridades de este país recalcaron que están haciendo todo lo posible para garantizar que tales recomendaciones no sean necesarias la orientación del gobierno el procesamiento de escenarios las medidas e iniciativas que están tomando en cuenta tienen como objetivo garantizar que no hay interrupciones en la cadena de suministros y por obvias razones alemania es otro país que no se encuentra muy de acuerdo con esto debido a que la idea de la comisión para este país de obligar a los países de la unión europea a reducir el consumo de gas lo calificó como una usurpación de su soberanía esto de acuerdo con un miembro del bundestar del partido alternativo el plan de emergencia de la comisión para reducir este gas es completamente irresponsable hay que admitir que estas son sólo recomendaciones oficiales por ahora sin embargo el hecho de que la comisión esté nuevamente tratando de obtener más poderes es irresponsable nadie les pidió ni les dio autoridad para realizar este tipo de medidas así que poco a poco la unión europea se está fragmentando debido a que las sanciones que emitieron contra rusia se les están regresando en consecuencias sin lugar a dudas estaremos muy pendientes de cuál será el objetivo final porque ya sea que acepten estas recomendaciones de la comisión o simple y sencillamente cada uno de los países diga yo hago con mi gas lo que quiero y si quiero darle a alguien más si me sobra les doy y si no pues con la pena los demás países que no pudieron guardar su gas respectivamente para este invierno decidieron sancionar a rusia así que echen en la culpa rusia que es lo que regularmente hacen y cada quien viva en paz con gas o sin él si este vídeo te gustó no olvides darle like y compartir nos vemos la próxima